¡Oh jugué, la que quiero, mi vida sin honra, malamente a jugué, a jugué! ¡Oh jugué, la que quiero, mi vida sin honra, malamente a jugué! Y todavía valor me sobra, hasta donde tú me apostes. ¡Oh jugué, la que quiero, mi vida sin honra, malamente a jugué, a jugué, a jugué, a jugué. ¡Oh jugué, la que quiero, mi vida sin honra, malamente a jugué, a jugué, a jugué, a jugué, a jugué. ¡Tierra, tierra! ¡Tierra! ¿Cómo corrió? ¡Oh jugué, la que quiero, mi vida sin honra, malamente a jugué, a jugué, a jugué, a jugué. ¡No, ya, 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 ya!